Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo yo mis cosas de alienada oprimida, fregando los platos y poniendo lavadoras, mientras me enteraba de que la directora de The Marvels, Mia DaCosta, considera que el Capitán América es el verdadero villano de Avengers Infinity Wars. ¿Qué? ¿Qué? Porque, gracias a él, Thanos pudo concretar su plan. ¿Qué estás hablando de mis wars? ¿Os imagináis el día en que una de estas charos tenga en cuenta el contexto y las circunstancias de una historia y se den cuenta de las tremendas tontadas que sueltan por la boca? En fin, amiguita de Brie Larson tenía que ser. Pues la semana pasada fui a ver Venom, Abra Matanza, también conocida por algunos como Venom 2. En esta nueva entrega de las aventuras del simbionte Venom y su portador, Eddie Brock, ambos deben enfrentarse al asesino en serie Kletus Kasady, interpretado por Woody Harrelson, que ha sido poseído por un descendiente directo de Venom, Matanza, y quiere acabar con la vida tanto del simbionte que le dio la vida como de su portador. Esto origina una historia de caos, brutalidad, destrozos y violencia alucinantes. Porque Venom, Abra Matanza, puede que sea una película de Marvel. Bueno, técnicamente es de Sony, pero a estas alturas tanto nos da. Pero también es una cinta de acción, de muchísima acción, para ser exactos. En este reparto volvemos a tener a Tom Hardy como Eddie Brock y a Michelle Williams como Anne, su exnovia. Eso sí, como buena secuela que es, tenemos también nuevas incorporaciones. Además de Woody Harrelson, aquí tenemos a Naomi Harris como grito, un personaje sacado directamente de los cómics, y a Stephen Graham como el detective Mulligan. Esta película estaba planeada para salir bastante, pero bastante antes, pero cierto producto de origen asiático, y no me refiero al juego del calamar, precisamente, ha postergado su estreno hasta ahora. Bueno, más vale tarde que nunca, pero ya que ha llegado el momento de que por fin podamos verla en los cines, ¿qué os parece si la tía alienada os hace una reseña? Pues antes que nada, ¡adelante con la intro! Para empezar, la película está dirigida por Andy Serkis. Y la verdad es que esto es una muy buena base, pues aparte de ser Gollum en El Señor de los Anillos, Andy Serkis tiene bastante experiencia en películas de superhéroes, y concretamente en las del universo cinematográfico de Marvel. Esto es debido a que interpretó al villano Ulises Clough en Los Vengadores 2, La Era de Ultrón y en Black Panther. Y la verdad es que estuvo de fábula, así que en este proyecto tenemos a los mandos a alguien que en cuestión de películas de alto presupuesto, con fantasía y superhéroes, sabe perfectamente lo que maneja. Como curiosidad, cabe señalar que Tom Hardy no solo aborda esta nueva película de Venom interpretando a su portador más famoso, Eddie Brock, sino que además ha escrito parte del guión. Por favor, Dios, no dejes que Brie Larson se entere de que Marvel dejan a los actores protagonistas encargarse de los guiones. Y bueno, ¿cuál ha sido el resultado final de mezclar todos estos ingredientes? Bueno, pues hay pensamientos divididos. Evidentemente no es una mala película. Sin ir más lejos, las secuencias de acción son alucinantes. Aquí se han desvelenado mucho más que en la primera y se nota que tenían la ambición de ir a por más y dar un espectáculo mayor, cosa que os garantizo que consiguen. Y no se quedan en las típicas peleas limpias de la mayoría de las pelis del UCM. Aquí todo se siente mucho más sanguinolento y descarnado. Los efectos especiales también están de 10, destacando por encima de las explosiones y disparos las transformaciones de los propios simbiontes, que consiguen hacerse ver como algo verdaderamente grotesco y sangriento. Tal y como me gusta a mí. No obstante, más allá de sus puntos fuertes, como película en sí misma, hay quien ha encontrado esta secuela con un ritmo bastante torpe y autoatropellada, como si la película supiese a dónde quiere ir, pero recorriese el camino dando bandazos. Y es que, en el sentido del desarrollo de la trama, los hechos son bastante lineales y no hay giros importantes, cosa que intentan compensar consecuencias muy efectistas, aunque no todas te distraen de este hecho. Aunque, para variar, este blockbuster se ha estrenado sin generar absolutamente ninguna polémica, lo cual... No me digáis que os lo habéis creído. Por favor, que estamos en 2021, aquí genera polémica hasta la sombra de un árbol. Y es que, resulta que el director de la cinta ha declarado lo siguiente. Andy Serkis afirma que Venom, habrá matanza, presenta la fiesta de salida LGBTQIA de Venom. En realidad, Andy Serkis nunca dijo eso, pero, como sabéis, todos los medios utilizan bastante el clickbait. Así que, por aquí os dejo un vídeo en donde analizamos, a fondo, las declaraciones y la intención que tenía Andy Serkis cuando dijo esto. Los que hemos visto la película, sabemos perfectamente por dónde van los tiros solo con leer este titular, porque a prácticamente nadie que vio esa escena en el cine se le pasó por alto el subtexto. Aunque, bueno, llamar a eso subtexto es como llamar base subterránea a Aleverest. Me refiero, y aquí ya se vienen algunos spoilers, a la escena en la que el simbionte Venom acude a una fiesta de disfraces en el cuerpo de otra persona tras separarse de Eddie por una discusión. Allí toma el micro para dar un discurso en tono despechado sobre la aceptación tal y como somos, sobre vivir juntos en diversidad, sobre querernos más, haciendo una clara similitud entre la relación entre Venom y Eddie y una relación homosexual. Aunque, en realidad, se estuviera refiriendo a la relación de amistad y compañerismo. Pero bueno, toda la gente de aquella fiesta se pensaba que se estaba refiriendo a una salida del armario gay. Y bueno, ahí está el gag. En realidad, no hay nada más allá. Y es que, la verdad, es esa misma escena la que se siente bastante, bastante pegote. No hay ningún motivo específico por el que Venom deba acudir precisamente a esa fiesta. No se encuentra con nadie conocido, no sucede nada que haga avanzar la trama. No ocurre absolutamente nada que se ha traído a colación más tarde. Es basura. Es basura. Es basura. De hecho, parece hecha como para poder ser retirada del metraje sin que afecte en nada la historia. Qué sospetoso. Algún exagerado conspiranoico diría que pareciera que quisieran eliminar esa escena en determinados países donde la ideología de género es motivo de cancelación de estrenos de películas, pero no. No seáis mal pensados. Es que en vez de esa fiesta podría haber ido yo que sé a un aserradero abandonado a reflexionar en solitario cinco minutos y el resultado sería absolutamente el mismo. Aunque para ser justos no es la única escena de la peli que peca de esto. Hay, de hecho, unas cuantas escenas que podrías intercambiar el orden y la peli se seguiría entendiendo. Esto se debe a que muchas grandes producciones hoy en día, sobre todo las de superhéroes, graban muchas escenas random y luego eligen cuáles meten en el metaje final y cuáles descartan. Pero es que la mayoría procura que les quede un resultado bastante más orgánico que este, al que se le nota un poco el empalme. Pero volviendo a la polémica, ¿por qué toda gran película hoy día tiene que ser rondada por la sombra del subtexto LGBT? Es que ya pasó algo parecido con Luca, ¿os acordáis? Sobre la que se debatió si toda la peli era en sí misma un gran subtexto LGBT. Que fuesen niños muy pequeños se la sudó bastante a la mayoría de progres. Es que esa obsesión por trazar similitudes con una historia de amor gay a toda relación cercana de dos personajes del mismo sexo me parece de hecho una de las ideas más retrógradas que se puedan tener porque es reducir toda relación cercana en la ficción a ¡Uy! Estos dos son muy amiguitos, fijísimo que son gays y se gustan! Es básicamente desdeñar sentimientos como la amistad, la hermandad, la confraternidad y reducirlo todo al amor sexual cual adolescente en la época de las hormonas. Y es que aún si se quiere trazar una similitud no tiene por qué ser necesariamente una metáfora y puede ser solamente un gag de bromance lo cual además en este caso tendría mucho más sentido ya que ¿por qué andan haciendo metáforas con algo de lo que hoy se puede hablar libremente? Para el que no lo sepa bromance es como se le llama a una relación de afecto muy intensa entre dos personajes del mismo sexo que aunque no tiene nada de romántica sexual o platónica en ocasiones muestra similitudes cómicas con una relación de pareja esto es algo que se hacía mucho en Big Bang Theory con Howard y Rag y no siempre de formas muy sutiles pero polémicas chorras a un lado Venom Abra Matanza es una película que pese a sus defectos es muy disfrutable de ver y te deja un buen sabor de boca una vez concluida sobre todo la escena post créditos así que no os levantéis de la butaca demasiado rápido que van más de 12 años y todavía hay gente que no ha aprendido la lección una cosa que he notado viendo esta película es que le pasa exactamente lo contrario que a lo que comenté aquí en su momento del juego del calamar mientras que la serie coreana empieza por todo lo alto y luego va perdiendo fuelle de cara hacia el final Venom Abra Matanza empieza en marcha baja pero va cogiendo velocidad a medida que avanza culminando en un tercer acto que es un auténtico despiporre y es que en lo que se refiere a la batalla final del tercer acto se nota a esta segunda parte más liberada y más resuelta que la primera de la saga haciendo una apuesta mucho más espectacular y mucho más a lo grande mucha gente se ha preguntado si esta película de Venom es mejor que la primera bueno pues en cuanto a escenas de pelea encarnizada y acción cuerpo a cuerpo la 2 sube bastante la apuesta de la primera pero en cuanto a contar una historia que fluya naturalmente y se deje ver sin sobresaltos en eso gana con mucho margen la primera aunque ambas mantienen el mismo tono narrativo en la primera dicha narración está mejor ejecutada Venom abra matanza es un buen blockbuster cuyo punto fuerte es la acción sobre todo la del acto final apuesto a que unos cuantos volverían a pagar una entrada solo por volver a ver esa pelea final en la pantalla grande y es que uno ya sabe que esperar de películas como esta y que no se les puede exigir ser el padrino pero aun con el nivel estándar la exigencia para el género de superhéroes hay varios momentos que se quedan flojos y sin vida es como si hubiesen pensado que si pones toda la carne en el asador con las secuencias de pelea puedes hacer el resto de escenas con la ley del mínimo esfuerzo y eso no es así cada minuto de película son 60 segundos valiosos para el espectador y hay momentos en los que esta peli se le olvida y es una pena porque cuando se pone las pilas es un estruendoso festival eso sí si se parece en historia a la primera y en secuencias de acción a la segunda sumado a lo que anuncia la secuencia post créditos Venom 3 podría llegar a ser un peliculón de las grandes y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao